El arzobispo metropolitano Oscar Julio Bien Morales celebró este martesanto la misa crismal en la Catedral Metropolitana. Acompañado por más de 200 sacerdotes y seminaristas, celebró ante los fieles la Eucaristía y renovó los votos de la ordenación sacerdotal. Nos hemos reunido en esta Santa Iglesia Catedral Metropolitana como signo de la comunión eclesial que debe existir entre los obispos y el Santo Padre, entre los presbíteros y el obispo y entre los fieles laicos y sus pastores. Bien explicó que la misa crismal es un acto estrictamente sacerdotal en la cual se bendicen los óleos que son un signo del ministerio y que se utilizan en la administración de sacramentos como el bautismo, la confirmación y unción de enfermos. Esta misa es llamada misa crismal, ya que es la celebración en la que el obispo concelebra con su presbiterio, consagra el Santo Crisma y bendice los demás óleos, los cuales serán utilizados en la celebración de los sacramentos de la iglesia cristiana en la noche de pasto. La misa crismal regularmente se oficia los jueves santo, pero debido a las actividades de Semana Santa se realizó este martes santo, ya que los sacerdotes participarán con sus respectivas comunidades. Bien hizo un llamado a los fieles para que aprovechen este tiempo de reflexión y que se solidaricen con los pobres y se pueda construir una Guatemala mejor. Para PrensaLibre.com, Eric Ávila y Kenneth Cruz.